Vemos que, como ya no tienen argumentos políticos para atacarnos o crear zozobra en la población, hoy irresponsablemente veo y leo desde la oposición querer utilizar una cuestión epidemiológica para llevar zozobra en nuestra población. Quédense tranquilos. Nosotros somos los primeros en que vamos a decir y contar si las cosas ocurren, porque con estas cuestiones no se puede hacer otra cosa que estar más atento y alerta y unido. No utilizar confines políticos porque eso es de rastrero. Rastrero. Con esto tampoco quiero decir que nos crucemos de brazos. Al contrario, nosotros tenemos el dengue que es una endemia y en Formosa se lo combate los 365 días del año. Esto por el clima que tenemos nosotros. Por ahí escuchamos que dicen que para qué fumigan. Que se fumigan porque también hay que combatir el adulto. Pero así como combatimos al adulto, también combatimos las larvas para evitar que la Edeja de Yicte prospere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!